Yo creo que nosotros hicimos muchas cosas, muchas cosas. Si empezamos por la periferia, empezamos por el polideportivo, el acceso al polideportivo, porque había que hacer todo, aquello era una parte alejada de la población entonces, ¿no? Lo que significaba hacer los accesos y hacer el propio polideportivo, que significó una inversión bastante importante. Hicimos los dos centros culturales que antes te decía, primero hicimos el de aquí, el del centro, el de la plaza, García Lorca. Esto se nos quedaba pequeño y veíamos que se necesitaba algo más importante, que es cuando hicimos el del parque Nárez, mucho más grande, en el que además pusimos la biblioteca y pusimos el centro de la tercera edad que se hizo entonces, ¿no? Sí, ese de García Lorca y el centro que se llamó después Gloria Fuertes. Ah, que se llamó Gloria Fuertes, esto es. Y montamos aquí también, en esta zona donde estaba el centro cultural, en Los Bajos, un centro de salud municipal que tuvo un impresionante éxito, pero mucho, muy utilizado, muy utilizado por la gente, porque eran cosas que hoy nos pueden parecer muy normales, pero es que entonces todo era mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de reconocimientos ginecológicos para las mujeres, algo en lo que hubo un médico que se especializó un poco en esto, que fue el tema de las... ¿Cómo se llama, no? Ay, se me ha olvidado. Que te hacen una operación para que no tengas hijos. La vasectomía. Vasectomía, exactamente. Se especializó vasectomía y aquí hizo una cantidad impresionante de vasectomía. Y luego todo tipo de cosas, ¿no? Que el ayuntamiento facilitaba para los vecinos. Es un poco en plan... Hoy, lógicamente, la seguridad social se ha extendido muchísimo más, por suerte, pero entonces faltaba de todo. Date cuenta que el único centro que había aquí de la seguridad social era el centro de salud que estaba encosolada. Allí que había que ir. Centro que tardó un montón de tiempo a hacerse porque se pararon las obras y nos tuvimos que encerrar toda una noche los alcaldes de los distintos pueblos de la zona para obligar a la Dirección General de Sanidad a que eso se acabase de una vez. ¿El Jaime Vera, puede ser? Se llama Jaime Vera, es ahora el centro de salud de Corlada, de ahí arriba. Uno de ellos, sí, ahí está. El más antiguo. Seguramente el más antiguo. No lo reconozco, sí. Y... Sí, pues ese... ¿De dónde había que ir? En San Fernando. No había... Bueno, estaba este de aquí, pero lógicamente esto es un ambulatorio, ¿no? Pero centro de salud... Es decir, estaba todo, todo por hacer. E insisto, una cosa muy importante, urbanizar medio pueblo. Es que a nosotros nos entregaron un pueblo en que había mucho más barro que aceras. Mucho más barro que aceras. Toda la zona esta de la avenida de Montserrat, toda esta zona, era una zona que habían dejado... La urbanización nada más que les obligaba por unas aceras de una determinada anchura y todo lo demás era barro. Era barro. Había un compañero mío del instituto que cuando salíamos del instituto, que estaba aquí, donde estamos ahora haciendo esto, donde está el centro de la tercera edad, que cuando salíamos al barro en el recreo y había llovido mucho y demás, decía, esto es la campaña de Rusia, por el barro que había allí, por la porquería que había también. Es decir, es que era un pueblo en el que había que hacer prácticamente de todo, ¿no? Allí se pasó por fin la biblioteca que había aquí, que se quedó pequeñísima enseguida, se pasó al nuevo centro cultural y hicimos un plan general del pueblo que la aprobamos y que me parece que fue un extraordinario acierto y lo que se ha seguido sigue siendo un extraordinario acierto. No sé si os dais cuenta de que San Fernando es uno de los pueblos... Se han echado muchas culpas y muchas responsabilidades sobre los planes de San Fernando y demás, pero hay algo fundamental. Es uno de los pueblos donde hay menos habitantes por metro, por hectómetro cuadrado de toda la comunidad de Madrid. Es un pueblo en el que verás que por encima de las cuatro alturas no hay ninguna casa, que se ha conservado perfectamente esto que a mí me enseñaba un magnífico profesor de geografía que tuve y que me llamó mucho la atención, don Manuel de Terán, en la Complutense de Madrid. Nos da unas clases fantásticas de geografía urbana. Nos decía que Madrid se parecía cada vez más a una ciudad sudamericana. Dice, por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno porque ha sabido conservar una altura, digamos, de escala humana. Es decir, de tal manera que se puede vivir casi sin ascensor, decía él. Y por lo malo porque al igual que está pasando en estas grandes ciudades americanas, el gusto de los rascacielos estadounidenses, aquí también se está metiendo. Y aquí se ha conservado perfectamente la estructura urbana original cómoda y luego a esto, a esto que te estoy diciendo, añadimos una serie de parques que fuimos haciendo por distintas zonas del pueblo, siempre contando con los vecinos, siempre hablando previamente con los vecinos. Miraros, viene aquí, y que a veces teníamos pequeñas batallas con ellos, ¿no? Que hay que entender, porque claro, los vecinos te decían, sí, sí, eso del parque está muy bien y las zonas verdes están muy bien, pero aquí lo que necesitamos son aparcamientos para meter los coches. Claro, es que eran muchas cosas las que faltaban, eran muchas cosas. Y en fin, hasta que llegabas a un acuerdo para hacer el parque y un poco de aparcamiento, pues ahí estaba la vieja negociación. Pero una negociación como veis en horizontal, no de que soy el alcalde de ordeno y mando, y que esto se hace como yo digo, sino que siempre de acuerdo con la gente de la ciudad, porque la ciudad es suya, y eso es lo importante. Y ese plan general de las cuatro alturas fue el que diseñasteis en vuestra, el plan general de ordenación urbana, que diseñasteis en vuestra época. Sí, ya no me acuerdo en qué año la aprobamos. Vamos, no, la aprobó la Comunidad de Madrid, la aprobamos nosotros. Por ahí tengo todavía los folletos de propaganda, etc. Sí, era, nosotros nos encontramos con un plan que se estaba haciendo, que le corregimos bastante. Realmente, el plan, hombre, había una cosa que te puedo contar, a mí me llamó muchísimo la atención, porque fui al que levanté la liebre, en el ayuntamiento viejo, el viejo viejo, no el que recuperamos, otra de las cosas que hicimos nueva, el ayuntamiento que ahora es la biblioteca, y que ha quedado muy bien como biblioteca, hay que decirlo todo. Bueno, pues había un cuadro, una acuarela de estas típicas que te hacen en los estudios de arquitectura y demás, muy bonita, la verdad, que te presentaba una plaza con unos portales modernos y demás, y digo, anda, ¿y esto? ¿Dónde está esto de San Fernando? Pues yo no sabía dónde estaba, no lo conocía. Y ya le pregunto a un funcionario, digo, oye, ¿esto en qué parte del pueblo está? Y me dice, no, todavía no está en ninguna, esto es lo que se va a hacer en la plaza, toda esta plaza, la plaza cuadrada, se va a tirar, se va a tirar y se va a hacer esta, mucho más moderna, con todo tipo de comercios, etc. Claro, yo digo, ostras, Pedrín, ¿qué está pasando aquí? Es decir, una plaza específica del urbanismo borbónico del siglo XVIII, semejante a lo que se hizo en la Carolina, casi igual, en el sur de los... de los arquitectos militares de la época de Carlos III y de Fernando VI, que de pronto la van a tirar toda la plaza, pero ¿qué me dices? Y es cuando empezamos a mover esto, estuvimos todos de acuerdo en el ayuntamiento, tanto la derecha como la izquierda, todos los grupos políticos, en que había que preservar la plaza. Nos pusimos en contacto con la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid le pareció muy bien, etc. Y gracias a eso solo por la plaza, pero estaba llamada a ser eliminada como tal, ¿no? Y, bueno, lo corregimos, nos pusimos un... Lógicamente contábamos con un equipo de arquitectura de Madrid que trabajaba muy bien, pusimos un tope, queremos que crezca hasta cuánto. Para eso hay que hacer tantas casas, hay que hacer esto, etc. Se hizo muy bien, se debatió muchísimo, lo debatimos muchísimo en el partido, se debatió con los vecinos, se hicieron actos informativos por todo el pueblo. Aquí es relativamente fácil, porque es un pueblo, digamos, pequeño, y puedes tratar muy bien con la gente, ¿no? Y eso es lo que llevó. Creo que después se ha ampliado, creo que... Pero yo he estado fuera, en la época de Montse, creo que se amplió el plan, se hizo un nuevo plan todavía, porque sería necesario, claro. En aquella época, hoy vivimos toda la Comunidad de Madrid rodeada de centros comerciales y vino un centro comercial que fue la revolución, ¿no? Sí, 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 el Prija de entonces. ¿Cómo fue aquella entrada de Prija? Bueno, yo realmente casi no intervino en el tema de... Intervino al final porque cuando yo ya estaba de alcalde, y justamente en las elecciones del 83 estaba hirviendo el tema de Prija, ¿no? Esto lo llevó directamente Lupión y el entonces concejal de urbanismo, Luis. Son los que llevaron toda la negociación con Prija. Negociación que, bueno, Prija tenía dos elementos importantes. Uno, que era hacer un gran centro comercial, entonces no tan frecuentes como ahora, ¿no? Al lado de Nacional 2, con lo que esto podía significar desde el punto de vista de comunicaciones, de entradas, salidas, etcétera. Y otro, con un gran calado político que dio origen a un debate muy interesante que llega hasta hoy, que es, bueno, si metemos estos centros comerciales de gran amplitud, las grandes extensiones comerciales, ¿qué va a pasar con el pequeño comerciante? Ahí yo creo que no lo tengo muy claro, hay que ser sincero, ¿no? Había puntos de vista de todo tipo. Es decir, desde quien decía que el pequeño comerciante en este pueblo había abusado del pueblo y ha puesto, habían estado años y años pagando precios exorbitantes por las cosas y que, lógicamente, la llegada de Prija iba a bajar los precios y iba a obligar también a los demás a bajar los precios desde el punto de vista oficial del PC, entonces, de que había que defender al pequeño comercio, porque al fin y al cabo eran unos trabajadores autónomos como otros cualquiera y las grandes superficies comerciales eran su gran enemigo, su gran enemigo capitalista frente al pequeño comerciante de la pequeña burguesía local en cualquier sitio de España que iba a pagar el pato de todo ello. Una política muy de partido, muy de partido, ya es la misma que hizo en la Guerra Civil, el defender a la pequeña burguesía frente a los anarquistas. Al final han convivido de alguna forma. Sí, yo creo que han, bueno, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchísimo, pero a mí me da la impresión que el pequeño comerciante se siente un poco traicionado por la política de la izquierda, estoy convencido, y que era algo que la izquierda tendría que revisar muy bien, muy bien, esta política frente al pequeño comerciante, elevándose un poco por encima de que si ha explotado o no ha explotado, ha dejado, si forman parte del mismo bloque, el pequeño comerciante de los pueblos y el trabajador de una fábrica, todos formamos parte del mundo trabajador, quieras que no, no. Y ahí habría que afinar mucho, pero es muy difícil, porque la historia va por el otro lado, la historia va por el lado de eso. Y justamente cuando se puso Prica, hubo que hacer un convenio urbanístico con ellos, en que el convenio urbanístico significaba que nos daban bastante dinero para lo que era aquella época, para el ayuntamiento, por establecerse. ¿Se llevaba a la hora de 100 millones de pesetas, puede ser? Me parece que más, me parece que más, ya no recuerdo muy bien. Si 100 millones para entonces era ya mucho dinero, ¿no? Eso se lo trabajó bastante bien Lupión, hay que decirlo. Y eso por un lado, y por otro lado, que eso lo conseguimos nosotros ya, Lupión se había ido, la creación de 400 puestos de trabajo para vecinos de San Fernando de Henares. Nunca se llegó a los 400 puestos. Es verdad, y además, no lo sé si en algún momento los hubo, pero a lo mejor duraban muy poco tiempo y los echaban, ¿no? Pero sí que se crearon muchos puestos de trabajo para gente de San Fernando en ese momento. ¿Llados con el ayuntamiento mediante convenio? Claro. Y esto, lógicamente, aireado en un momento electoral, pues hay que reconocer que era muy positivo para nosotros desde el punto de vista electoral. Aunque desde el PSOE, porque en este pueblo siempre ha sido, es un pueblo de izquierdas, por lo menos lo era, siempre era ver si gobernaba el PSOE o el PC. Por lo tanto, la oposición, éramos dentro de la izquierda, no la izquierda frente a la derecha, o la derecha frente a la izquierda, ¿no? En el PSOE intentaron, por lo de siempre, ¿no? El echar un poquito de mierda sobre lo que significaba ese convenio, pero no lo consiguieron porque mientras estaban diciendo esas cosas, al fulanito le estaban llamando para que fuese a trabajar. Y, lógicamente, eso repercute en la familia y en nosotros y demás. No, aquello fue un buen golpe. Que ahí hubo un conflicto judicial, ¿no?, que duró muchos años. Sí, que ahí estaba, ese fue no por prica en sí mismo, aunque también se implicó, sino por el vecino del otro lado de la Nacional 2. Pues, ¿sabes?, que ahí es donde me vi yo completamente metido en esa historia, ¿no? El problema era que este vecino estaba dispuesto, lógicamente, en cuanto a una negociación, a que prica, en vez de ponerse donde se puso, se pusiese en su finca. Estaba dispuesto a venderle la finca, lógicamente, y haciendo el buen negocio, elemental. Yo lo entiendo eso perfectamente y a nosotros nos daba exactamente igual. Me parecía muy bien. Bien, vino hasta el director general de Carrefour. Lo que explica era Carrefour. Y estuvimos hablando con el director general en la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, con Mangada adelante, que era entonces el consejero. Y este señor decía que entendía perfectamente nuestras razones, que incluso habría sido mucho mejor ponerlo ahí, porque incluso quedaba al lado del ferrocarril y se podía haber hecho hasta un apeadero, digamos, para sus mercancías, pero que ya habían invertido mucho dinero en el otro lado y que ya no podían cambiar. Y entonces, el problema vino por un camino que se necesitaba para pasar desde Madrid hacia el otro lado, para hacer todo lo que fue el puente, para pasar allá. Y entonces, este vecino, pues, empezó a poner dificultades y empezó a tener problemas con prica. Hubo de todo, por lo que yo me enteré posteriormente ahí. ¿Por qué el puente lo pagó prica? Sí, sí, esto todo lo hizo prica. El problema era que no le quería dejar pasar, es decir, el derecho de paso. No se lo quería reconocer el vecino y por ahí empezaron las historias. Y después vino la implicación de que yo estaba favoreciendo a estos, a los de prica, etcétera, etcétera. Entonces, el que terminó en un follón de mil demonios, que se solventó con un juicio 20 años después. ¿Es un inédito? 20 años después, sí. Se metió en el frigorífico, como se dice en lenguaje judicial, y ahí se quedó por las cosas que implicaban. Y en todo ese lío en que a mí me acusaban de corrupto por todos los lados, con un empresario que trabajaba mucho aquí en San Fernando, con prica, etcétera, etcétera, fue algo que se llevó en primer lugar a la audiencia provincial, un juicio de 15 días, y que nos absolvieron a todos. Lógicamente recorrieron al Supremo, como se veía venir, y el Supremo nos castigó, por decirlo de alguna manera, a tres personas. Antes se nos había acusado a seis, y nos quedamos exclusivamente los del Ayuntamiento. Tengo que decir claramente que la condena, que para mí significó 19 meses de, ¿cómo se llama? De no poder ocupar cargo público. De inhabilitación. De inhabilitación. Y al secretario y al recaudador, exactamente igual, nada más. Inclusivamente eso. No tiene que ver nada con la corrupción. Que quede muy claro esto. Tiene que ver con que nosotros, según el juez, saltándonos la norma de que a los cinco años prescriben las deudas que se tienen, a pesar de que habían prescrito, nosotros, sin embargo, a este señor le castigamos. Le castigamos cobrándole injustamente algo que no se podía cobrar porque había prescrito la deuda que tenía con el Ayuntamiento, que era el vecino de Prica. Y el que estaba mal con Prica, lógicamente. El caso Gullón, ¿no? El caso Gullón, eso es. Yo, la verdad, bueno, pues lógicamente aceptó la decisión del Supremo, pero disiento de la sentencia, como normalmente se dice. Porque yo, lógicamente, iba a decir que no tuve nada que ver, sí que tuve que ver, era el alcalde, firmé la venta. Yo me hago mi autocrítica y creo que ahí pequé de, no de ingenuo, sino de ser demasiado confiado. La base de defender nosotros que este señor tenía que pagar esa deuda era el informe del, vamos a ver si recuerdo cómo se llama, el administrador, no. ¿El secretario? No, el secretario, el secretario también, porque lógicamente es el que al final también tenía que dar el visto bueno. No, el... Interventor. El interventor.